Mamá, ¿qué te pasa? Estoy muy preocupada. Es que me acaba de llegar un mensaje y tengo tres minutos y medio y no sé qué voy a hacer. Mira, dice, la mitad de un verdadero amigo te habla, te llama, te cuida, te escucha, te perdona y te protege. Manda este mensaje a 30 contactos para que en menos de cinco minutos, si no lo haces, jamás tendrás un amigo. Y tu vida será miserable. ¿Qué voy a hacer si no tengo tantos contactos? ¿Me quedan tres minutos ya? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué pasó? ¿Qué haces? Es que me acaba de llegar un mensaje, hermana, mira, y dice que tengo tres minutos para hacerlo. Ay, por favor, ni te preocupes, esto es mentira, no es verdadero, no es real. ¿Es que me voy a quedar sin amigos? Claro que no, claro que no, mijita, claro que no. Mensaje importante para toda la bola de pendejos sin oficio ni beneficio. Si tú tienes un amigo que te manda mensajes que si en cinco minutos no mandas a 30 contactos, será tu vida infeliz. Son puras pendejadas, puras mentiras, etiquétalo y mándalo a chingar a su madre, tú. Perros mendigos.